Gracias. 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 Cuando te tire a matar. Hazlo despacito para que no tengas que hincabechar. Dearte una llegada, pero dicen que está aquí Rebecca. Y te digo por후, además aunque yo resulte nuevo dentro de esta plaza, porque vale que este gricho no se va al correr. Desde Italia vengo mujer capitana pa' galantearte y hacerte feliz, Soy habilidoso con españolito y con otra cosa que no voy a decir Tengo un lugarito, un requete bonito para que las damas se fríen en mí Soy especialista echando unos polvos dentro de la nariz ¡Así! Me da, la alegría me da, estos filos ciegos estén cotidistas Tengo que reconocer que esta lotería la han hecho conquista Así, no me extrañarán Que de esta manera vos de felicidad lo quieras a vender Me esperan que todos los gritos quieren apuntarse El que tiene catarata no quiero pelarse Ven viniendo ya de paro hasta barraquén De Italia vengo, mujer gaditana, pa' galapearte y hacerte feliz Soy habilidoso con españolito y con otra cosa que no voy a decir Tengo un lugarito, un requete bonito para que las damas se fríen en mí Soy especialista echando unos polvos dentro de la nariz ¡Así! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A los compases de una canción con romanticismo! ¡A los compases de una canción! 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 ¡A la canción! ¡A los compases de una 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 canción! Se termina aquí nuestro concurrer, por romanticismo como espeso Lo del hija tiene lo del amor, porque no eres carne y mi gran pasión Adelante Dios te prometo yo, porque te voy a volver a cantar Porque yo te juro que no te quita vida, no para ser nunca el carnaval La 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 la, la 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 Adelante Dios te prometo yo, porque te voy a volver a cantar carnaval carnaval de cádiz y esto es carnaval dice